Amigas, amigos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en mi canal. Este canal, este video es un poquito rápido. Solo quería pedirles un gran apoyo, un gran favor. Ustedes saben que yo quiero mucho a mi amiguita Kenia. Ella es para mí una gran amiga, un ángel, un gran ser humano. Y si yo les digo, mucha gente les molesta porque hablo mucho de ella. Pero yo siempre voy a hablar de ella. Ustedes saben que las amigas se apoyan en las buenas y en las malas. Una verdadera amiga no te abandona cuando tú más la necesitas. Ella ahorita ha pasado por cosas bien difíciles en lo de YouTube. Y para eso estamos las amigas, para apoyarnos. Yo sé que estoy lejos. Pero mi corazón está cerca de ella. Y quiero que sepa que yo la quiero con todo mi corazón. Y Dios sabe la agradecida que estoy con ella por todo lo que ha hecho conmigo. Ella me ha ayudado de una forma que ustedes no se lo imaginan. De una forma muy, muy grande. La conozco también en persona porque ella me vino a ver hasta acá. Y les invito, amigas, si ustedes gustan ir a visitar su canal. Ella pasó por cosas bien difíciles acerca de lo de YouTube. Ve que el primer video que subimos donde pasó que le hackearon su canal. Y ahorita está en todo ese proceso. Esperemos en Dios, primeramente Dios, que se lo regresen. Y después pasó otro problemita con el otro canal que ella volvió a abrir. Así que ella les explica en el segundo canal que ella volvió a abrir lo que pasó. Por si ustedes gustan ir a ver ese video. Ahí les voy a dejar el enlace de ese video. Y ella abrió ahorita otro nuevo canal. Si ustedes gustan, amigas, por favor, no se van a arrepentir. Ella es un ángel, un gran ser humano. Y todo lo que ella dice y habla en sus videos, sus vlogs, todo es sinceramente. Es una mujer tan natural, tan linda de corazón, con buenos sentimientos. Y cuando una amiga tuya pasa por algo así, te duele el corazón todo lo que una amiga tuya pasa. Algunas de ustedes tal vez se van a identificar conmigo que cuando una amistad pasa algo, uno está para eso, para ayudarnos entre unas y otras. No nada más cuando uno necesita, sino ambas. O sea, estar en las buenas y en las malas. Ahí se conocen de verdad quiénes son las verdaderas amigas. Y yo a ella no la voy a dejar sola, así como ella nunca me ha dejado sola a mí. Y las invito, amigas, quien guste conocerlas, voy a dejar el link. Aquí voy a dejar una foto de ella, un gran ser humano. Ella nunca me ha dejado sola, nunca, 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 nunca me ha dado la espalda. Siempre ha sido la misma conmigo, nunca ha cambiado. Siempre ha sido un ser humano tan maravillosa con un corazón que no cabe en su pecho. Un corazón gigante, amigas. O sea, que ella es un ángel de Dios, un ángel que Dios mandó a esta tierra en persona. Y la verdad que la quiero mucho, que niña te quiero, te aprecio mucho. No soy muy demostrativa en demostrar a veces las cosas, pero en mi corazón hay mucho, mucho, mucho agradecimiento, mucho cariño para ella. Y les invito, amigas, quien guste conocer su canal, vamos a apoyarnos de veras entre mujeres, entre amigas unas a otras. Te quiero mucho, amigas, y aquí les voy a dejar el link de su canal de ella. Se llama, su canal se llama Kenny Marks Vlogs, el nuevo canal que ella abrió. Quien gusta apoyar su canal de ella, no se van a arrepentir. A mucha gente les molesta que yo hable mucho de ella, pero yo no voy a dejar de hablar de ella nunca, porque para mí ella es una gran amiga, un gran ser humano, y ella es mi amiga y siempre va a estar aquí en mi corazón. Siempre, siempre, siempre le voy a pedir a Dios por ella y por todas las personas sinceras que tengo de amistad en la distancia. Y yo nunca voy a dejar de hablar de ella porque ella es mi amiga, y las amigas se apoyan, las amigas se quieren de corazón y sinceramente. Un beso para todos, gracias, gracias por ver este video, gracias por apoyar a mi amiga Kenny, por favor no se van a arrepentir. Ahí les voy a dejar el link de su canal de ella del nuevo, y el link del video que ella subió, donde explica las cosas, ¿ok? Gracias, gracias por su tiempo, los quiero mucho, los quiero mucho, y si Dios permite nos vemos para el próximo video. Bye.